hola qué tal bienvenido todo el mundo a este fantástico y maravilloso canal de youtube donde nos encargamos de divulgar información para que todos podamos vivir mejor información de cómo funciona la vida el mundo de cómo conectarnos cada vez más con nuestra divinidad porque somos seres divinos la verdad es que cuando vemos un cuerpo yo también veo un cuerpo no veo mi cuerpo lo toco lo oigo lo estamos en un profundo error no estamos creyendo que somos un cuerpo cuando en realidad somos seres divinos somos hijos de dios hechos a su imagen y semejanza qué es lo que tenemos que hacer para vivir cada día mejor conectarnos con nuestra divinidad en qué contribuye este canal de youtube pues en ayudaros en daros información valiosa y nutritiva por ejemplo atentos porque hoy tenemos aquí a vivian ojeda que nos va a hablar de una cosa de la que yo no he oído hablar jamás claro que ya he tenido yo un par de charlitas antes con ella para irme enterando de qué va esto pero bueno la charla que nos va a dar vivian ojeda hoy es la ritmología en la era de acuario y vosotros me diréis la ritmología qué es eso de la ritmología cristóbal qué es eso pues vivian ojeda es la gran maestra de la ritmología ella os va a contar ahora enseguida de qué va todo esto de la ritmología y antes de darle paso estar atentos porque esto de la ritmología me ha encantado y a vosotros os va a gustar también y antes de darle paso deciros que vivian ojeda es coach ritmológica espiritualismo ya se dedica al espiritualismo en la era de acuario ella te acompaña a descubrir tus sistemas de señales y canalizar lo que no puedes ver lo que está más allá ella también te acompaña a descubrir que nada es casual aquí debajo en la caja de información de este vídeo vas a encontrar su instagram que es arroba coach vivian guión bajo ojeda coach vivian ojeda y también vas a encontrar su whatsapp así que hola vivian qué tal estás qué alegría de verte aquí cómo te encuentro qué alegría y con mucho entusiasmo este recibimiento que te agradezco en primer lugar saludar a toda la comunidad de este canal de ley de abundancia y prosperidad del cual yo formo parte porque yo te sigo desde hace mucho son espacios te juro que me siento como en mi casa pero mira en mi casa lo que hacemos es estar aburridos ansiosos angustiados verdad pasa pasa en muchas situaciones de vida pero sin embargo cuando encontramos espacios como este que es tu canal estamos como en la casa pero del alma porque porque no nos sentimos encontrados nos sentimos como en la casa y bueno realmente yo así me siento cada vez que yo entro y veo un vídeo tuyo y veo toda la información que que compartes que que se siente la energía y se siente el egregor que se arma con tantas personas se arma mira la ritmología para hablar un poquitico antes de empezar lo enseña como una campana energética verdad entramos en la ley de resonancia tantas personas sintiéndonos en la casa del alma queriendo prosperar queriendo crear crear propósitos crear propósitos positivos en la vida pues entonces lo que hacemos es que entramos en resonancia y por eso me siento aquí como en la casa del alma te agradezco mucho tu invitación cristóbal y como decías yo soy vivian ojera soy coach ritmológica ya llevo más de 10 años con la ritmología y más de 20 con con muchas enseñanzas yo era una persona normal como como casi todos que que de pronto tuve una experiencia de muerte tuve una experiencia muy fuerte a partir de que del estrés a partir de todas estas condiciones que nos ponemos cuando vivimos atados a las leyes sociales y desconocemos las leyes espirituales y a qué me refiero a que a que tenía que cumplir mucho en el trabajo era muy responsable sabes no importa cuán cansado o cuán destripado uno esté pues entonces uno trata de hacer todo lo mejor posible como siempre pero sin ver las señales sin ver lo que te dice espérate el auto está sin gasolina hay que parar y hay que ya gasolina entiendes no puedes seguir porque lo que hace es que te desbaratas todo por y bueno y entonces bueno esa experiencia estuve como un año diagnosticada de muerte fue lo que me llevó a buscar algo que existía es decir yo vengo de una formación muy atea yo soy cubana y en una época en que realmente era así y entonces yo yo cuando cuando estaba enferma y los médicos me decían bueno te puedes morir de un catarro y yo decía bueno yo lo que quiero es luz ahora qué cosa es luz tal vez sea que alguien entre a la habitación y te encienda la lámpara ok luz no yo me refería a la luz del universo a este conocimiento a estas informaciones que a veces como venimos de era de piscis que es la era anterior al acuario y queremos todo tan complejo pues no parece que es muy fácil que me digan bueno medita o bueno di esta frase cuando te levanta oye a a deis y una cantante que tú no no me acuerdo el apellido una cantante que tú no recomendante que es que el dinero viene a mí con facilidad y tal vez eso parece algo bien sencillo pero realmente encierran enseñanzas muy grandes encierra mucha luz y es información que la podemos valorar en forma de luz entonces bueno empecé a estudiar llegaron a mí muchas enseñanzas y finalmente llegó la ritmología la ritmología bueno se apareja digo yo mucho a la espiritualidad en era de acuario por qué porque primero nos enseñó que estamos en una nueva era y justo cuando todo el mundo decía que se acabó el calendario maya que se iba a acabar el mundo tantas cosas pues no era un tránsito de una era otra y la era lo que significa que estamos en lugares diferentes en el universo y ahora a la tierra está llegando nuevas energías está llegando información no conflictiva y entonces si estamos en una nueva era estamos bajo nueva sustancia bueno cómo vivir en eso como como yo aprendo a vivir en el día común la cotidianeidad yo que soy un común de los mortales que lo que quiero es no enfermarme que lo que quiero es ser feliz que lo que quiero es no estar andando como un carro sin gomas en las gomas entiende como como yo hago esto y la ritmología dice está bien pues vamos a ver cuál es el ritmo del tiempo y vamos a descubrir al tiempo como sustancia viva del del universo y en eso consiste la ritmología en eso es la mayor riqueza que surge desde una escuela rusa surge fundamentada en la astrofísica moderna sin embargo explica desde un modo muy lógico toda la espiritualidad que conocemos esto es fantástico a mí me encanta cuando dices la ritmología usa las fuerzas del tiempo como sustancia viva no y también me encanta cuando dices estamos en la era de acuario es que a ver la gente que esto es bonito que venimos de la de pistis estamos de la de acuario pero es que la de acuario es una era nueva es que a ver que ya no estamos en pistis poneros las pilas gente en general la era de acuario me decías el otro día que está caracterizada entre otras cosas por la precisión y la optimización y además tú estás especializada no sólo en la ritmología pero la ritmología en la era de acuario también me decías no a ver cómo es esto cuéntanos mira te cuento para contextualizarlo históricamente la humanidad ya ha venido conquistando la energía y la información hay muchos cursos de reiki mucho al alcance de muchas personas está la energía universal todo la meditación nos conecta los mantras que antes eran privativos de tal vez de monasterios pues ahora ya están al alcance de todo la información que decir del internet pues tenemos información ya hay que esperar que venga un poeta de un pueblo a otro o algún jugular cantando lo que ha pasado sino que al momento ya sabemos lo que ha pasado en cualquier parte del mundo del mundo entonces conquistamos el espacio a través de aviones y medios de transporte y ahora estamos en una era donde vamos a entender a usar el tiempo energía información espacio y tiempo eso es lo que toca en era de acuario vamos a aprender a usar el tiempo y el tiempo se ve a través de las cuerdas de la astrofísica habla de la teoría de cuerda de que son como unas pequeñas cositas que hacen así y tú decías nos tocamos pero eso es ilusión claro porque de hecho la física cuántica explica si vas bien adentro 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 más a lo pequeño 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 pues vas a ver que no hay nada como sustancia sino que todo es ilusión entonces qué pasa que nosotros como animales que somos vivimos en un planeta y somos una una raza animal estamos limitados por nuestros cinco sentidos tenemos un cesto que se desarrolla no que es precisamente la conexión con la divinidad y y nosotros a través de nuestro sentido vemos las cuerdas a través de los colores es decir cuando vemos algo gris es que la longitud de onda de ese objeto es está en en la dimensión donde nuestros ojos lo captan como el color gris y está vibrando en ese sentido cuando vemos algo rojo como tu clover pues entonces y los cuadritos que tiene arriba pues entonces estás conectado a la cuerda roja eso quiere decir en la ritmología que tienen sentido las cuerdas y por lo tanto tienen sentido los colores que estás alineado con tu propósito de vida en rojo es decir tiene tantas tantas peculiaridades el tiempo que lo que hace es que nos ayuda en cada una de las esferas de nuestra vida y eso es lo mismo que venimos aprendiendo de era de piscis en muchas enseñanzas ahora llega la era de acuario llega la enseñanza de la ritmología y podemos valernos de ella para identificar qué está pasando con nuestra vida una cosa muy interesante y peculiar y tú lo nombrabas porque nada es casual lo nombrabas al principio en la introducción es que somos seres espirituales y somos seres espirituales diferentes entonces lo primero que aprendemos desde la ritmología es a ver quién soy yo como ser espiritual cuáles son mis acontecimientos cuáles son mi camino porque vivo tantos años en un lugar porque vivo tantos años en otro porque a veces tengo muchas amistades porque a veces no tengo ninguna porque a veces quiero comer salado y a veces quiero comer dulce porque a veces nada más me quiero vestir de morado el morado tiene que ver con la transmutación viene de muchas enseñanzas pero también la cuerda de la ritmología lo acoge como transmutación y me acuerdo que hubo un tiempo como años que yo era color morado morado y realmente pasaron muchas pruebas como esto que estoy contando de evolución del espíritu y era que yo me estaba sintonizando porque es como como cuando te vas a la presión y necesitas tomarte una coca cola o tomarte algo que te levante pues así cuando tienes una cuerda rota o cuando a ver en lo cotidiano y en lo coloquial tienes una situación en una esfera de tu vida en el caso mío en la evolución espiritual del espíritu y entonces eso se me refleja con el color morado en todos lados cada vez que me regalaban un arete una blusa una bufanda cualquier cosa venía a mí el color morado pues decía claro porque lo estoy necesitando porque es lo que me da la fuerza y la sintonía vibracional para entonces yo poder pasar las pruebas de vida que estoy pasando y más o menos así son cositas muy puntuales en que nos funciona la ritmología bueno estás hablando de la ritmología estás hablando de cómo nos ayuda a vivir en la era de acuario estás hablando de las cuerdas y los colores todo esto asociado que la ritmología usa el tiempo como sustancia viva que proviene de la astrología una escuela rusa pero te tengo que decir vivian que no entiendo muy bien esto de la ritmología como cómo se hace a ver cómo se hace de técnica que te permite hacer un unas sesiones de coaching basadas en no sé qué como cómo se hace a ver llega una persona a tu consulta y a mí me ha parecido fantástico cuando dices estamos conquistando o ya hemos conquistado el espacio y el tiempo conquistando y dominando yo como siempre he dicho que el tiempo es una trampa mental lo que tenemos que hacer es pues esto que tú dices no entenderlo gestionarlo dominarlo saber que el tiempo es cuántico que no es lineal saber que bueno que el tiempo existe y no existe a la vez no o sea que que cuando el reloj marca que son las ocho después cuando marca que son las nueve ha pasado ahora así había una frase muy bonita que decía el tiempo no existe pero madura el vino en las barricas es a ver cuéntanos un poco la ritmología suena fantástico y por lo que veo de explicación a muchas cosas pero qué aplicaciones prácticas tiene en un momento determinado con una persona en tu consulta a ver mira la ritmología te enseña a ver el ser espiritual que eres cuál es tu sistema de señales es decir cómo la divinidad se comunica contigo y las señales vienen del tiempo en la ritmología es decir si a tu vida llega el color naranja porque de pronto sales y todo te parece que está en naranja porque había una sombrilla naranja había un cuadro naranja cuando no sabemos pues no nos fijamos pero a veces sí sí y dice wow como me he resaltado hoy entonces tú dices bueno pero es que estoy teniendo alguna situación en la casa con una situación con mis hijos la familia y ahí la ritmología te aporta la técnica del uso de las cuerdas para decir ok vamos a trabajar y vamos a evolucionar ese conflicto familia que te está tocando vivir en estos momentos como ser espiritual a través de sintonizarte con la vibración del color naranja vamos a comer consciente pues entonces claro que busco zanahoria si puedo poner un mantel naranja en la mesa pues lo pongo para que la familia cuando se siente a comer pues esté en esa sintonía porque porque lo está mirando porque lo tiene delante cuando no nos comemos porque lo estamos comiendo entonces viene una persona me consulta y me dice yo quiero trabajar en mi futuro quiero acercar el dinero en este canal que hablas tanto de prosperidad y cómo materializar esa energía que es la energía de intercambio en la tierra y en el acuario también está presente pues entonces yo digo bueno a ver cómo ya me sintonizo tal vez tú lo que tienes es que romper algunos vínculos porque acuérdate que cuando nosotros hacemos análisis hacemos análisis holístico es decir ok yo repito la frase y el dinero que venga que y la canción el dinero viene a mí con facilidad que a mí me gusta tanto pero tal vez cuando hago el análisis de la ritmología empiezan a llegar señales a mí que yo estoy rodeada de amigas que son quejonas que todo el tiempo están quejándose que están hablando de miseria entonces sí el universo y la divinidad quiere que a mí llega el dinero yo estoy empleando algunas técnicas pero a la vez yo necesito romper vínculos que es lo que me está frenando ese flujo y la ritmología me dice me resaltan muchas meses a mis señales muchas cosas y en eso puede ir el color amarillo la cuerda amarilla que es precisamente la cuerda de los vínculos y tú dices bueno pero tiene que ver mis amigas y lo que yo quiero es dinero ah bueno pero somos seres espirituales que en este momento estamos pasando unos acontecimientos y nos llegan señales para salir adelante y puede ser puede ser que ahora ha habido una un ruido de la calle no una moto que pasaba a tu alrededor bueno ya ha pasado seguimos bueno y puede ser que tú no te has dado cuenta que todas las señales venían en función de tus amigas que están vibrando en la queja y en la angustia y tú enfocado al dinero y las afirmaciones y todo y dices bueno pero qué pasa no me funciona ah bueno porque como seres espirituales tenemos que librar muchas cosas entonces la ritmología lo que te enseña es tu sistema de señales en el caso mío por ejemplo hay una señal que tengo mucho y la compartía con cristóbal en la preparación de esta de esta invitación y era el número 8 yo nací un 8 mis hijos nacieron dos meses diferentes de 8 también hoy es día en la calle entretenida para que veas cómo cómo funciona yo vengo en la calle camino todas las mañanas me gusta oír los pajaritos la brisa los árboles y vengo pensando ay voy a voy a estar en el canal de cristóbal qué alegría qué sueño cumplido para mí es muy importante y de pronto miro a una casa y veo el número 8 es decir yo venía entretenida yo no vengo buscando dónde hay un 8 no 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 yo vengo en mis pensamientos creando entregándome dándole tiempo a lo que yo quiero que crezca y ese es otro tipo ritmo lógico el tiempo es la energía del acontecimiento así lo vemos en muchas enseñanzas que dice enfócate y actúa cuando tú te enfocas tú le estás dando tiempo que te enseña la ritmología cuando tú trabajas con las señales y con las cuerdas que quieres que crezca dale tiempo a ese acontecimiento como le da tiempo a ese acontecimiento en palabra en pensamiento y en acción ahora si tú tienes el acontecimiento mis amigas que hablan de carencia y de quejas que critican a todo el mundo y yo no vibro en eso yo no quiero darle ni pensamiento ni palabras ni acción a ese acontecimiento simplemente ellas son así no la juzgo pero si defiendo mucho a dónde entrego mi tiempo porque el tiempo es la energía de lo que yo quiero que crezca entonces así trabaja la tecnología es muy peculiar es decir es muy individual a mí me pasa mucho en las en las sesiones que son sesiones de canalización porque empiezo a canalizar mensajes a la persona para el momento que estás viviendo a veces tú vienes porque estás buscando dinero y de pronto lo que te canaliza es tu problema o tu situación de pareja que lo que quieres realmente es que llegue la pareja y entonces tienes unos conflictos de amor propio que hace que se te trabe todo por todos lados entonces como te decía las señales nos van hablando y tal vez tú veas señales de pareja pones el televisor y ves una pareja muy linda la amiga te habla que se encontró una pareja muy linda y tú dices pero si yo lo que quiero es el dinero claro pero como ser espiritual en este momento tienes que destrabar otras cosas para que fluya esa energía y bueno así es como como nos va ayudando la ritmología a través de técnicas a través de meditación a través de conocimiento y a través de entender que nada es casual de hecho el curso de ritmología se llama nada es casual muy bien vivian entonces por lo que veo usas varios recursos para que las personas que llegan a ti después de pasar por tus manos vivan mejor por lo que veo usas herramienta de ritmología y también estás usando la canalización estás tienes el don de la canalización y canalizas durante la sesión yo aquí como ves estoy tomando notas de todo lo que dices esto de la canalización es algo que tú tienes es desde siempre o se mejoró y se aumentó desde que estudiaste la ritmología a ver es un don que tengo de siempre que desarrollado hace más de 20 años y soy muy estudioso y muy agradecida y el agradecimiento me me hace poner en práctica muy rápido y muy constante toda enseñanza que ha llegado a mi vida entonces la ritmología me ayudó mucho a darle lógica a lo que me decía la intuición es decir para nuestro avance espiritual sabemos que es muy importante la intuición es muy importante ver lo que sentimos conectarnos con nuestro interior pero la mente también o es un obstáculo o es un potenciador entonces la timología me ayuda darle lógica a lo que yo no entendía por ejemplo a veces yo decía porque hay que pasarse cuatro horas hablando cuando en general en 20 minutos ya tú tienes idea captas la esencia de lo que necesitas y llega la ritmología y la ritmología dice pues esta es una era de optimización porque tienes un clóset con ocho puertas llenas de no sé cuánta ropa que tal vez te compraste hace no sé cuánto tiempo si tú te pones tal vez 10 de todas esas de todos esos outfits entonces ¿por qué no optimizas? entonces todo esto que sabemos de enseñanzas de era de piscis todo esto que aporta a nuestra vida porque tal vez lo hemos vivido lo hemos experimentado sabemos que es bien tal vez no sabíamos buscarle una explicación y la ritmología te dice mira nada es casual tú optimiza tu tiempo y el tiempo te devuelve optimización de las cosas es decir no vas a pasar tanto trabajo para lograr las cosas no vas a pasar tanto trabajo para lograr las cosas porque tu nivel de vibración te va a permitir que lleguen personas por ejemplo como las que estamos en este espacio entonces la ritmología de pronto me dice wow que interesante y que el tiempo sea el que está detrás de todo esto como sustancia viva bueno pues al principio no lo entiende pero después terminas aceptándolo como mismo aceptas que un avión despega aunque sea muy pesado y va de un lugar a otro del planeta y te llega muy bien fantástico todo esto que me cuentas me encanta yo me llegan muy adentro frases como la mente es un obstáculo y un potenciador ¿no? como siempre decimos ¿no? tu mente inconsciente es el peor de los amos pero es el mejor de los siervos ¿no? cuando tú aprendes cuando tú aprendes a llevar tu mente a gestionarla también me ha llamado mucho la atención como la ritmología nos ayuda a bueno primero ¿qué quieres que crezca? ¿no? pues ahora lo has definido y ahora le das tiempo a eso que tú quieres que crezca y luego ¿cómo le das energía a través de la palabra el pensamiento la acción a quién entregas tu tiempo o a qué entregas tu tiempo ¿no? esto te hace consciente de a veces la gente dice es que la vida me va muy mal es que la vida me va muy mal entonces tú puedes empezar a preguntarle no sé al día dedicas tiempo a la meditación o poco o nada o dedicas tiempo a las series de Netflix o Instagram mucho mucho mira dedico tres horas a la televisión y al Instagram meditación y ejercicio pues no no eso no 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 entonces te dices vamos a la vida que llevas ahora es producto de muchas cosas que has hecho en tus momentos anteriores ¿no? y la ritmología por lo que veo eh se aprovecha de las señales de los colores de las energías de todo esto para enfocar a las personas a una vida mejor ¿verdad? más o menos le voy así así mismo así mismo muy bien fantástico es decir eh la ritmología como es eh era de acuario y es era del tiempo es una era muy rápida acuario es un signo de aire por lo tanto es menos denso que pisi que pisi es un signo de agua estamos en una era rápida en una era ligera y tenemos que aprender a vivir en eso y si nosotros estamos aplicando varias técnicas que hemos aprendido y todavía no tenemos el resultado que queremos pues entonces tenemos que ver qué más está influyendo ahí y las señales llegan porque mira cuando uno pide ayuda tú sabes que enseguida la divinidad los ángeles los arcángeles todo lo que existe en nuestro sistema de creencia pues trata de llegar a nosotros y a veces nosotros tenemos como una coraza que nos deja pasar eso entonces si yo quiero en un sentido como decía tener prosperidad tener abundancia estoy haciendo técnicas y hay algo que no se me materializa pues tengo que profundizar en el estudio de mi ser ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? y tengo que empezar a buscar qué señales me están llegando que no estoy valorando tal vez yo estoy tan ofuscada aquí le estoy dando todo mi tiempo para que crezca pero ahora mismo en mi destino lo que toca es la pareja y evolucionar esto me va a destrabar lo otro o me toca no sé dar el salto cuántico de soltar todo y dedicarme a mi dharma entonces esa profundización la podemos ver desde la ritmología desde las señales de cómo identifico la señal y cómo no pierdo tiempo es decir si esta manera de acuario es una era rápida y las soluciones vienen solas y me está dando trabajo o algo pues entonces trabajo sabemos que es traba y abajo por lo tanto hay algo ahí que está trabado y necesitamos destrabar y fluir vibrar ah tengo que vibrar en anaranjado pues mírame visto de anaranjado por ejemplo este vestido que tengo puesto que tiene que ver con la cuerda infla y tiene que ver con el conocimiento sutil ¿por qué? porque venimos aquí a hablar de conocimiento sutil cuando doy conferencia pues entonces me gusta vestirme de azul celeste ¿por qué? porque es la cuerda que tiene que ver con el chakra de la garganta y entonces si la gente me ve pues también está vibrando en la cuerda de la comunicación que es esta de aquí y por lo tanto estoy haciendo que mi mensaje llegue sin estar distorsionado es decir lo que digo se entiende cuando las personas dicen una cosa y se entiende otra y empiezan todos los problemas familiares de amigos de pareja o lo que sea decimos uy tenemos rota la cuerda celeste vamos a trabajarla vamos a empezar a vestirnos o a mirar el cielo azul algo que nos sintonice en ese nivel de vibración y así vamos trabajando muy sencillo y muy preciso con técnicas ritmológicas muy bien fantástico Vivian me ha encantado todo esto es muy bonito yo no había caído en la cuenta de que la era de acuario es de aire la era de piscis de la que venimos es agua por lo tanto esta era es más ligera y es más rápida yo le suelo decir a la gente que cada año que pasa estamos viviendo y encontrando técnicas de resolución de conflictos de problemas de sanación de enriquecimiento cada vez más rápidas más sencillas y mejores antiguamente había que reproducir el trauma revivirlo sacarla a la luz no sé cada vez se usan menos cosas traumáticas o de tal entonces bueno yo lo único que le quiero decir a la gente es a ver Vivian Ojeda tiene una consulta en la que para mejorar tu vida va a usar como herramienta base la ritmología de la cual yo no había oído nunca nada más que cuando he hablado con Vivian en esta ocasión y en otra anterior me parece fantástico esto que hablas de bueno también me encanta cuando has dicho trabajo es traba y abajo cuando hablas de trabajar tu cuerda celeste tu cuerda anaranjada y además usa la herramienta de la canalización que es algo que ella tiene desde hace muchos años y bueno pues esto es fantástico tal y como os he dicho antes la información de Vivian Ojeda está aquí abajo ha sido un placer tenerte aquí Vivian muchas gracias por permitir a mi canal transmitir tu mensaje tu mensaje que mejora el mundo a través de esta información tan fantástica que no había oído nunca bueno Vivian para terminar que te gustaría decirle a la gente algo que tú pienses que les va a venir bien no además de que la herramienta de la ritmología contigo lógicamente que te gustaría decirle a la gente que piensas que les va a dar mejor energía vibración a sus vidas que va algún mensaje final Vivian bueno mi mensaje final es que siguen los principios de vida evolución y fluir es decir evolución siempre nos lleva a mejorarnos es decir la gente dice que cosa es evolución no sé es mañana estar mejor que hoy y hoy estar mejor que ayer busca evolución y fluir porque porque vamos a dejar guiarnos por la divinidad fluir a través de las señales la ritmología te lo enseña a veces queremos algo ahora y no es ahora dentro de un tiempo ahora vamos a enfocarnos en esto vamos a crecer así que ya sabes evolución y fluir para lograr muchas gracias muy agradecida a ti Cristóbal para mí es un honor es un sueño cumplido poder estar en tu canal muchas gracias Vivian ha sido un placer igualmente y espero verte en otra ocasión por aquí hablándonos de más temas interesantes un abrazo hasta pronto bueno antes de despedirme os quiero animar a que pongáis en los comentarios de abajo si habíais oído hablar alguna vez de la ritmología si os sonaba de algo que os ha parecido esto de la ritmología que nos ha hablado Vivian Ojeda os animo siempre a que toméis participación activa en vuestra vida que es todo lo contrario a ser espectadores de lo que hay a ver cómo ofrecen estos a ver qué me dicen a ver bueno ya veré a ver esto no ha funcionado a alguien a ver a alguien había oído os animo a que os mojéis a que os metéis en la piscina y nadéis y en vez de estar desde fuera diciendo a los demás oye ¿qué tal está el agua? ¿está frío o está caliente? no meteros mojaros participar tomar participación activa de vuestra vida y comentar y darle a me gusta si os ha gustado y compartir un abrazo muy grande a todo el mundo gracias Vivian hasta pronto gracias Cristóbal hasta pronto